¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo poco que he visto ha sido el menú Y... No, gracias Y he visto que el menú está bastante bien Porque me he ido a ajustes Y en idiomas Pues no sé Parece que han mejorado el menú Audio y vídeo Lo voy a dejar a 8, ¿vale? Así puedo... Está sin gritar 8 Ah, es un slider ¡Uh! Vale Vamos a dejarlo así Venga, un poquito más Ahí, venga Con la música un poco más bajo, venga Vamos a hacer subtítulos Venga, va Subtítulos sí, ¿no? Para vosotros Lo pongo en... En medianos Y eso después lo... Lo cambio Pantena completa Resolución Brillo Ajustar brillo Mmm... Está bien como está Bueno, veo que... Veo que hay bastantes cosas buenas Invertir eje No quiero Audio y vídeo Controles Partidas guardadas No, vamos a ir así, chicos Venga Entonces, ¿pasas de temporada? ¿Qué es esto? Season 1 La épica y original aventura De 8 episodios Season 2 Sigue a Jessie Obtén el episodio 1 gratis Vale, no me interesa ¿Y en episodios qué hay? Eliga cómo comenzar tu historia ¿Mairo temporada 2 puede comenzar Como una historia nueva? ¿O como una continuación De las decisiones que tomaste En la temporada 1? Yo quiero continuar la historia ¿Recrear una historia o visita Para ver más opciones? Recrear en trasfondo De la temporada 1 De Minecraft ¿Y si la voy a recrear? Hombre, yo era este Cada héroe tiene origen Jessie comenzó En la casa de árbol Yo hice el Enderman, ¿verdad? Ahí voy a crear una gigantesca Atomentada Wither Endercon Cuando la amiga Jessie Petra Y el héroe legendario Gabriel Le quedaron atrapados A los rayos A los autores Jessie decidió Para salvar a Creo que salvé a Gabriel Y después me quedé como Me sabe mal Petra Pero la encontramos después Para acercarse En suficiente tormenta Fuimos con la armadura De Elegard Ivor se mudó Bueno, si no habéis visto La serie Os la dejaré en la descripción Ya hemos jugado Minecraft Story Mode La primera Season La casa de calavera Que... No, a ver Ivor se mudó A Ciudad Faro Después de que Atomentada Wither Fuera derrotada Pero su estilo De decoración Un poco convencional Fue más bien letal La gente de Ciudad Faro No estaba ferida La casa de calavera Que explotaba Y escupía lava Para resolver el conflicto Jessie decretó La casa de calavera En llamas de Ivor Tuvo que... No... Ya está mal No puedo leerlo Sí Creo que Le dije que no podía hacerlo Después de que Si se activa La computadora De la pama Fua Creo que la apoyé No se acaba De recordarlo del todo Con la pérdida De Legard y Gabriel Que sufrían La enfermedad Wither Jessie y su mejor amigo Reuben Se zambullieron La tormenta Wither Para destruirla El último sacrificio De Reuben Le ayudó a Jessie A salvar el día Y el mejor cerdito En el mundo Fue honrado En la celebración En la que Jessie Y sus amigos Le fue otorgado El título De la nueva Orden de la piedra Vale Bueno, lo siento Si me he equivocado En alguna cosa Vale, entonces Va a haber Cinco episodios Hombre, el menú Va muchísimo mejor Vale Vale Pues venga chicos Héroe en casa Mientras las viejas amistades Y las nuevas responsabilidades Llevan a Jessie En diferentes direcciones El descubrimiento De un nuevo Guante de Pismarina Lol Lleva a nuestro héroe A un nuevo mundo De misterio y peligro Guante de Pismarina Bueno Veamos a ver Veamos a ver Que sucede A ver que A ver que ocurre Bueno pues Comenzamos una nueva historia Hay una nueva serie Esta serie de juegos Adapta a secciones Que haces La historia se ajusta Según como juegas Si, eso espero Tengo ganas La verdad La historia se ajusta De un montón De un montón de amigos Y salvó A todos A pronto Ellos eran las más famosas En el mundo Y su legenda Su fama Continuó a crecer A medida que Exploraron más mundos Venturando En el grande Un conocido El del Split Me gustó bastante Uy Y su Uh, 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 uh What parte We at? Am I being awesome? We thought It was great, Lucas Although Not always Technically Accurate Yeah I mean Well I definitely Exaggerated Here and there But Vale, un momento, chicos, disculpad. Voy a ver si puedo poneros los subtítulos más grandes. Estoy muy contento leer el día de la fundación, pero, ah, el próximo año. No puedo creer que es el día de la fundación ya. Me despega en mí cada vez. Felicidades, hermano. Estoy orgulloso de ti por terminarlo. Eso fue un montón de trabajo. Estoy feliz de que te guste. Y te lo hiciste tan mucho, Jesse. Eres un verdadero héroe. Pero todos lo hicimos, ¿verdad? Sí, todos lo hicimos. Para la mayoría de eso, en general. Eso es verdad. Lo hicimos juntos. Uy, no me da tiempo a contestar, ¿eh? No me da tiempo. Es una buena nota, pero. Lo mantengo en cuenta cuando estoy editando. Bueno, todo esto ha sido un feedback muy útil, chicos. Una vez que Ivor y Harper lleguen de sus aventuras, puedo agregar un capítulo sobre ellos. Y luego, finalmente, se termina. Mano, han ido por mucho tiempo. Jesse, tu interno. Asistente. Jesse. Oh, hey, Radar. Oh, Dios mío. No sabía que todos estarían aquí. Olivia, ma'am, Axel, señor, Lucas, señor. So, sorry por interrumpir a todos. Oh, él es tan adorable. Mi deepest, sincerest, utmost apologies si he causado ningún inconveniente. Radar, no me da tiempo. 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 Entonces, ¿qué pasa? Tengo un mensaje de Petra que está en camino a las minas. Para esa aventura que has preparado. Si te acuerdas, no debes tener tiempo para eso y tus secretos de febrero. Oh, bello. Deberíamos ir a las minas. Sí. Ah, sobre eso... ¿En serio? ¿Tenemos algo que necesitamos preparar? Sí, tengo que volver a Boomtown. Estoy encargado de un rally de T&T en la mañana. Y tengo que terminar de preparar algunas asignaciones de Redstone. ¿Eso realmente esperaba empezar con estas revisions? Lo siento, Jesse. Es solo que las cosas son diferentes ahora. Tienes tu vida y tenemos nuestras. Que me quedo cañado, pero no te voy a decir que es genial, ¿sabes? No pasa nada. Cada uno a su bola. Sí, 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 sí. No puedo esperar a ver cómo esa sorda de ella viene. Sí, lo diré. No puedo creer que voy a salir de la sala de orden con la orden. ¡Ah! ¡Es tan increíble! También he visto cosas malas como que hay algún tironcito. De repente se queda congelado el juego. Pero... Veo que hay cosas bastante buenas. ¡Claro! Todos fuimos parte de tomar la Witherstorm. Redstone incluso juega la toda la danza en honor de Eligard. Sí, es principalmente T&T y las fiestas en Boomtown. Magnus me ayudó a diseñar la final de la fiestas en este año. Bueno, prometo que voy a intentar pasar por aquí. Fue increíble estar con ustedes. Totalmente. Bueno, pues yo les voy a decir que los veré de pronto nuevo. Me ha gustado el bienvenido. Venga, Jesse. Voy a verte todos nuevamente. En la misma hora de la semana. Gracias de nuevo, chicos. Les voy a saber de pronto que estoy terminado con las revisions. Oh, genial. No puedo esperar. Axel. Vale, Axel se va y yo me quedo con el tío este. Vale, empieza, chicos. Vale, empieza, chicos. Y por supuesto todas las cosas que vayan saliendo de Minecraft. Ahí atrás hay un pixel art de un gato. No me convence que haya cosas tan distintas al juego normal. Por ejemplo, los banners son muchísimo... Tienen una mayor resolución aquí. Y eso, pues, no me gusta. Pero, oye, que no pasa nada, ¿sabéis? Son tonterías. Anda, había un bloque de terracota, creo. ¡Ahora! ¡P이야! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Yo pensé que algunos días te gustaría estar y viajando con tus amigos. Pero... Estoy muy feliz que eres nuestro líder. Estás solo... Te haces súper excelente. Tienes con muchas, pero probablemente llenar con todos los respuestas, nuevamente. Solo siendo Rechtlónico. Sí, sé que Petra está esperando a ti en las minas, pero creo que la gente realmente te apreciaría por ayudarte a la celebración. Tengo que mantenerlo en mente. ¿Veis? Esto de aquí, esto de aquí sí me gusta, porque esto se puede hacer en Minecraft. Esto de aquí se puede hacer en Minecraft. Pero esto de aquí no me gusta porque no se puede hacer en Minecraft. Esto sí me gusta, esto no me gusta. ¿Han cambiado la textura del anvil? Puede que esto sea un spoiler de la 1.13. Y ahí atrás hay unas texturas rotas de cobblestone. Fijaros ahí, esas texturas están mal hechas de cobblestone. Bueno, vayamos a echar un vistazo, chicos. Almohadilla de Ivor. A ver. Espero Ivor y Harper estén teniendo divertido ahí en la red de portal. No puedo esperar a escucharlo cuando vuelvan. ¿Pulpo de lana? Siempre. ¿Por qué? No hay una conversación tan fructífera y tan profunda. ¡Jussi, hombre! Ahora, pensé que estén viendo los mundos. ¿Has hecho eso? En los momentos bonitos. Pensé que intentaré despejarse por un tiempo, pero... Como, me encanta el peligro y el poder hacer lo mismo que la siguiente persona. Pero a veces, solo quieres tener un lugar para almacenar. ¿Vale? Bueno, has elegido un buen lugar. Estoy muy orgulloso de esta ciudad. ¿Vale? Ya, dude, es awesome. ¿Vale? 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 Hay una casa ahí que se vea como un escuido? ¡Es verdadero! Entre tú y yo, estoy preocupada de que no me guste aquí. Tienes construidos increíbles, increíbles, gente. Realmente quiero hacer una buena primera impresión, ¿sabes? Lo que, pensé, podría ser ayudado si mi habitación tenía una estatua de la única y solo Jesse. ¿Vale? No estoy seguro de que tengo tiempo, pero... Voy a ver lo que puedo hacer. ¡Hey, hey, hey! ¡Esto va a ser muy genial! ¡Escupe esa caja ahí y vamos a hacer negocio! Ah, una canva blanca. ¿Puedo construir? ¿Usa RT para poner un objeto en el mundo? ¿Usa RT para quitarlo? ¿Pero qué tengo que hacer? Una estatua de... No me he enterado. No me he enterado. Por estar pendiente. Vale. A ver. Eh... Debería de poder... Ah, vale. O sea, entonces tengo que hacer una estatua, ¿no? Es un poco raro. Es como un editor. Pero, hombre, esto mola bastante, eh. Lo que me preocupa es que no pueda subir más. ¿No puedo subir más? ¿En serio? Que le iba a poner aquí los brazos. A ver. ¿Veis? Esto yo no lo entiendo. ¿Por qué me dan tantísimos bloques? Si después no me van a dejar construir. Se supone que tengo que hacer una construcción, ¿no? Hombre, este... Este me gustaría quitarlo. ¿Cómo... ¿Cómo se quito? No. Vale. Es un poco más complicado de los que... De lo que os podéis imaginar. No. 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 A ver, por favor. Y... ¿Dónde consigo este bloque? ¿Qué dices? Mira... Esto no... Esto no está saliendo bien, chicos. Esto no está saliendo nada bien. Yo quiero... Bloque normal. ¿Este es el bloque normal? Vale. Vale. Ahora. Ahí. Y ahora vengo por aquí. Vale. Vale. Y... Lo que vamos a hacer es... Vamos a coger... El color azul. Jeje. Este es mi bicho. ¿Os gusta? Yo creo que está bastante guay. Es bastante... Podemos ponerle... Si queréis... Le podemos poner... Yo quería hacer a Jessie, pero... Quiero hacerle... Una... Cola de cocodrilo. A ver, por favor. A ver... Ahí. Lo tengo. Ahí está. Bueno, sabéis que puedo hacer... Ahí está. Bueno, pues este es mi bicho. Lo siento, chicos. Es que no puedo subir más. No puedo subir más. Vale. Pues... Terminado. La estatua es perfecta. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Vale. Bueno, esto ha sido bastante... What? ¿Me dejan cambiarla? No pate a mí mismo... En la parte muy difícil... Pero... Ahí... Es una estatua. Yo iba a mirar esta estatua antes. Mmm... Mmm... Wink, vuelve aquí. Leave a Jessie alone. ¡Hola, Jessie! Estaba preguntando... Cuando nos vamos a irnos a la otra. Pensaba que le daremos a esta ciudad de vosotros. Es bastante hermoso. Sí, y no puedo creer cuántas personas están aquí. Stacy... Eh... Tal vez deberías hacer algo. Oh, correcto. Sorry. Radar, esto es Stacy Plays y Stampy Cat. Oh, Wink. Aquí, Jessie. Give him a bone and he'll calm right down. Toma. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Here, Wink. Nice tasty bone. Aw, see? He likes you. Ha, 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 ha. ¿Quieres el resto de estos paquets? Nah, hang on to them. Tengo tonos. Nunca sabes cuándo necesitarás a un wolf. Bueno, gracias. Imagino que estés muy ocupado, así que no te mantendrán. Pero deberías venir a ver lo que estamos trabajando, porque... es bastante cool. Sí, lo que Stampy ha dicho. En todos modos, nuestro lugar está por la puerta. Lo hará. Nos vemos luego. Vale. Vamos, que me van a reventar a conversaciones antes de poder entrar en... ¿Por qué hay texturas que no van bien? Esto no tiene que ser... Esto no puede ser intended, ¿no? Si alguien sabe cómo solucionarlo, estaría bastante bien solucionarlo. Mola un montón esto. Ojalá se pudiese hacer en Minecraft normal. Ojalá se pudiese hacer en vanilla este tipo de cuadros. No se puede. Fijaros que aquí hay... Fijaros que no son dos bloques. Es un banner. Aquí hay un espacio. No se puede hacer eso en vanilla. Pero es increíble. Ese arte me molaría un montón que estuviese en... en el juego original. Que a lo mejor no queda bien. Ouch. El cerdo es para... Aquí el cerdo es para nada. Vamos a ver, Ruben. El mejor perro que ha vivido. Te amado, hermano. Oh, hombre. Esperaba que hubiera conocido a Ruben. He sounded amazing. ¿Estás interesado en... quizás ayudarme, Pig? Quiero decir... ¿Quién sabe a Ruben mejor que a Jesse? ¿Verdad? Sí. Me gusta a los cerdos. Pero le diría que no. Sería un honor... que el cerdos fue elegido por Jesse por la parte. Me encantaría. Parece que es lo menos que puedo hacer. Oh, eso es genial. Muchas gracias. Vamos a verlo. Ok, Piggies. Encontre a Jesse tu buena parte. Este es Esteban. Me encantaría. Me encantaría. Y el señor Von Thunder Pork VI. Tengo lo mejor para traer a los peces que me sentaron lo más rubenes. Oh, adorable. Me encantaría. Me encantaría. Mi voto es por el señor Von Thunder Pork VI. No hay preguntas. Mira a ese pequeño chico regal. ¿En serio? Ah, sabía que es a quien elegís. Fantástico. ¿Para qué? Gracias, Jesse. Voy a tenerlo listo. Y te veré en la celebración. ¡Hola! Aquí hay un... A lo mejor el juego es más largo de lo normal. Y eso que estoy seguro, me estoy pasando conversaciones. Puedo... Slime Blocks... Uf, es que hay un montón de cosas. Bloques de hierro... Uy, qué feo se ven los bloques de hierro, ¿no? Y por aquí no hay nada. No quiero pasarme algo así importante. Vale, aquí hay un ciudadano... Meh, voy a pasar. Que lo mismo te hice algo súper importante, pero... Es que si hablamos con todos... Vale, Jesse. Qué raro lo de las texturas. A ver, se nota que hay cosas que están mejor hechas, ¿eh? A ver, sí se nota que hay cosas que podrían mejorar. Vale. Placa de presión. Placa de presión. Vale, vamos a ver. ¿Qué es esto? Vale, no por qué hay cosas que tendrían a hacer. ¡Vale! Creo que no se puede hacer, ¿no? Tal cual... Tal cual lo han puesto aquí, creo que no se puede hacer... Con Reston. Mmm... ¡No se puede hacer con Reston esto! No se puede hacer ni con un Bassage ni con uno server ni nada. Es que no hay nada alrededor para que se vuelva a contraer Fake Eso no me ha gustado Restón de mentira Otro ciudadano de los ciudadanos vamos a pasar Oh, voy a pillar un huevo ¿Y puedo hablar con el pollo? No ¿Veis como ya hablo que es de terracota? Uff, pero no me gusta nada Es un corazóncito Voy a ir a verlo Y ya está Chicos, me voy a meter en las minas Me voy a meter en las minas porque me gustaría Vale, un chunque Pociones aquí ¡Aaah! ¡Jesse! ¡Jesse! ¡Dime cinco! ¡Venga! ¡Fungirl! ¡Ja! ¡Lol! ¡Aaah! ¡Dime! ¡Made! ¡Eres mi heredad! Ok ¿Cómo puedes poner bloques de terracota así? Por favor, en serio, de verdad te parece una buena idea Encontrarse completa Y aquí estamos en las minas ¡Muy bien! ¡Gracias por caminar conmigo! ¡Claro! ¡Un loro! ¡Un loro! ¡Un loro! Bueno Pecha de hierro Y aquí a veces te haces ¡Muy bien! ¡Hasta hacer sus... Advención ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! LOL Se ve bastante mejor En este Me parece que se atiende que se ve mejor Vale, a ver que tal Gameplay de matarnos Oh, me he perdido esto Oh, no se ve mucho Tengo una barrita de energía Hombre, así mola más Así mola bastante más, eh Es muy raro Pero mola mucho más Mira eso Punctual Y Kicking but Bien Hola Petra Eh, feliz de ver que recuerdas Cómo usar tu espada Estaba preocupada que te hubieras rostido No puedo ni imaginar esa vida Manejando a la gente Siguiendo biblioteca Me encanta esto Ya sabes, nosotros Aventurando juntos Enfrentando los desconocidos Quiero que pudiéramos hacerlo más tarde Excepto, voy a tener un tiempo difícil Estaba visto con alguien Que vestida de armadura ¿Qué es eso? ¿Ero? No quería dentar las buenas cosas ¿Y por qué? Y mira a quien está hablando Con una espada errada ¿Dónde está tu gordo con todos los enchantments? No me recuerdas la última vez Que te vi sin eso Yo, uh... ¿Estás listo para más? Sí Hay setas rojas detrás ¡Ah, ah! ¡Tú lentos, zombies! ¡Típico! Vale, ahora hay cuatro Vale ¡Ouch! Vale, ya me han dado dos veces, eh No puedo hacer para atrás Un ataque para atrás ¡Ah! 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 Me han dado dos veces, eh Eso significa que tiene un poco de dificultad Por esto, en hierro por ahí A veces me preocupo que no tienes tiempo para tus amigos Sé que disfrutas de tu trabajo O sea No que estoy tratando de sentirte culpable o algo ¡Uff! ¡Ah! Más lejos de estar aquí ¡Ah! Mi bendito de estar aquí ¡Ah! ¡No me han dado una cuenta que nos hemos perdido un... ¡ bakalım! otro... ¡Mas! Escribiendo, yo pensaba. Mano, nuestros amigos se han convertido mal. Siento, si nuestros vecinos han visto lo que estamos haciendo ahora, estoy diciendo, no importa lo que el próximo libro Lucas es, no es exactamente como slayar a Witherstorm, ¿sabes? Hey, no te preocupes. Incluso sin ellos, estamos teniendo divertido, ¿no? Sí, es un buen punto. Al menos tenemos la gente genial. Vamos a preocuparnos con ellos luego, creo. Tenemos que ir. Vale. ¿Qué exactamente estamos buscando aquí? Te lo diré cuando lo encontremos. Justo, confíjame, es importante. ¿Qué fue eso? Vamos, vamos a correr. Espera, ¿qué? ¡Es hora de hunt monstruos! Vale, pues lo vamos a dejar por aquí, chicos. Quieto. Quieto. No te puedes chocar. Que te choques. Amigo mío, tenemos que dejar esto para el siguiente episodio. ¡Chócate! Oh, perfecto. Perfecto. ¡Hey! ¡I was gonna eat that! Obviamente. ¡Stop! Quieto. Vale, pues vamos a dejar esto aquí. En el siguiente episodio veremos si es la llama o no. Yo creo que va a ser la llama, que va a ser nuestro nuevo colega. Pero bueno, si queréis el siguiente episodio más pronto de lo que tengo planeado, pues, dejadme en los comentarios y dejadme en la barra de likes que realmente tenéis interés. Espero que os haya gustado. Yo tengo bastantes ganas de continuar con esta nueva serie. Y parece que está bastante mejor que el Minecraft Story Mode 1. Esto es... Sé que suena un poco absurdo, pero no me lo esperaba para nada. No digo que fuese a estar peor. Pero no esperaba que fuese a estar mejor. Y la primera sensación es que parece que está bastante mejor. Así que... Veamos. Veamos a ver qué tal. Y pues nada. Espero que os haya gustado muchísimo. Y hasta ahora. Y en el siguiente episodio... ¡A correr! ¡Suscríbete al canal!